¡Ale, tienes que irte para allá, a la portería! ¡Ale, tienes que irte para allá, a la portería! ¡Ale, tienes que irte para allá, a la portería! ¡Ale, tienes que irte para allá! ¡Llegale! 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 ¿Qué más have? Culpa de ritmo. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Otra! ¡Ale! ¡Eso es, hijo! ¡Eso es, J. K.R.! ¡Eso es, J. K.R.! ¡Aca es este! ¡De volada! ¡Aca es este lado! ¡Venga, yo, venga! ¡Venga, yo! ¡Venga, yo, venga! ¡Sapatazo! ¡Sapatazo! ¡Lalo! ¡Crack! ¡Lleva! ¡Lleva ya! ¡Ayúdale! ¡Lleva de otro lado! Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pá usted! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tarjetazo! ¡Prú, prú, prú! ¿No te vas a decir? Continua, Continua, Continua Continua, Continua Continua, Continua No estoy pisando el balón todavía ¿Qué te vas a decir? Ay, estás mal profe Este compito está creadísimo Síguelo, síguelo El bueblito Claro, tiene que tocarlo más rápido y ese dejó pasar el balón a él. Mira, no mira su espalda. ¡Fuea! ¡Con ganas, mijo! ¡Vamos! En triunos de cambio por cualquiera. ¡Gregari! ¡Sale, sale! ¡Ale, sal, tío! ¡Ale! ¡Tienes a uno! ¡Tienes que reventar para arriba! ¡Venta a otro porque nos ayude! ¡Gol! ¡No te quedes parado, Giovanni! ¡No te quedes parado! ¡Suelo, solo! ¡Gol! ¡Llevas a todos! ¡Gol! ¡Zapatazos! ¿Ya pueden entrar? No, ellos tienen que acertar. ¿Con cuántos minutos? Dos. ¿Cuántos van ya? Ya las uno. ¡Ya aplica uno para... Porque voy a entrar a jugar otra vez. ¡Oh, me cae y pite el balón! ¡Gol! ¡Ay, no se den! ¡Gol! 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 ¡Bien, Gregori! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao! ¡Bien! ¡Vamoo! 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 ¡Cintos! ¡Cintos! A los veinticinco, eh! A los veinticinco, eh! ¡Vuelva a entrar! ¡Vaja! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Chobis, quédate ahí! ¡No pagues! ¡Sale! ¡Abajo! 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 ¡Eso es! ¡Con ganas perro! ¡Con ganas! ¡Dale pase rapidito ahí! ¡Abe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Ya se da! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Venga! ¡Ayúdale mijo! ¡Arriba! ¡Oh, a while! ¡Oh, a while! ¡Uno! ¡Aquí, chobis! ¡Aquí la! ¡Chobis! ¡Aquí! ¡Cérralo! ¡A que esto lo dejen, no lo dejen! ¡Ahh! ¡A忘le! ¡Zapatazo! ¡Zapatazo! ¡Neеюсь! ¿Vas está upset? Si no hay escalas, ahora vente para afuera. Vamos, 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 no pasa nada. Agarra este, agarra este. Vente, vente, vente. Atrás, atrás, lleva. Vamos, vamos, vamos. Vente, vente, vente. Allá, allá. Jala, jala. Jala, jala. Jala, jala. Jala, jala. Jala, jala, mamá. Llegale, llegale tú, llegale. Allá, eh. De este lado, de este lado, Chofis, de este lado. Chofis. De este lado, Chofis. Back. Llegale. Llegale. No, no, no. Roja. Pichas de una vez, chofis. Eh. Ya es la pinta que nos va a meter el gol. Amas atrás, dale. No, ya, pechón. Ya, ya acá. Un a uno, un a uno. Vaya. Dale ese, ese es tuyo. Bien. Vamos, vamos. No tiene nada. Cuerpo a cuerpo. Vamos. Un a uno. Está en el piso jugando, árbitro. No mames. No mames. No mames. No mames. Está muy grandito. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No. Lo llevan atrás. Lo llevan atrás. Lo llevan. Lo llevan. ¡Ey! ¡Ey, Hugo! ¡Se grita! ¡Se te salve! ¡Gracias! ¡Habajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me voy a recuperar? No está quitando falta. Listo, profe. Vamos, vamos, vamos. ¡Loco! ¡Eh, eh! ¡Bajo, abajo! ¡Más una puta ya! ¡Más una puta ya! ¡Más una puta! ¡Más una puta! ¡Vaya tiene suyo! ¡Vamos, señor! ¡Que no tire! ¡Ey! ¡Vente, vente! ¡Llegale! 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 ¡Suscríbete! ¡HIGH ENERGY! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Hggjaffarte! ¡D collaborate! Base El P tiring y el movimiento ¡Ehhh! ¡Hoolige strip! ¡Truyo! ¡Bien! Acá, 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 acá. Le llevas atrás, le llevas atrás, le llevas atrás. Le subo, le subo. No, no, le llevas atrás. No, 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 no. Arriba, pa' arriba, Freddy. Yo ahí se quedó la defensa, yo aquí se quedó. No, 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 no. ¡Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! ¡Ey! Zapatazos, Zapatazos, Sixtos, Crack, Crack, Lalo, Crack, Crack, Lalo, Crack, 2018, melom direito, capsidum, 3025, Bryan Hardy. is all stake in themselves? Jacob, defense change? follow the numbers now! Chachis, Chachis coming cold from the left hand, Ānkara Messi ėnkara Chachis, āke ėnkara Messi ėnkara Chachis, ākara Messi ėnkara ėnkara Chachis. These pressure will take the space, pass Assists, control y el cuerpo le llega la defensa justo a tiempo se viene el contraataque de Tigres meten el 4x4 Ankara Messi el recorte 6-2 defensazo ayúdale, ayúdale por atrás Lalo, muy tuve Ankara Messi, Ankara Lalo Ankara Messi, Ankara Lalo 6-1 Ankara Messi, nice recovery Tigres con la defensa Anan, anan, anan Buena, buena Eres tuve, hey Llevan atrás, hey Vámonos, vámonos Llegales, llegales Llegales ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! Tienes que descansar ahorita. Malta otro partido ahorita. ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Aquí está! 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 ¡Ya! ¡Déjalo ya! ¡Estamos coques a laje! ¡No! ¡Está bien! ¡Cuánto millón tiene! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No lo dejes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encelita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Aquí! que no vayan allá, por favor, zapatazos, zapatazos. ¡Tarjeta! ¿Qué pasó, profe? ¡Ah, profe! ¡Tarjetazo! El de allá también jugó desde el piso, no le pitaron nada, y a mí me sacaron amarilla ahí. El árbitro es el que manda. ¡Ah, pero tampoco que sea así, pues! ¡Ah! ¡Lleguen, lleguen, vamos! ¡No pasa nada! ¡Para ahí, que no más! Dos días. ¡Atrás! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Uno! ¿Cuántos minutos son? ¡Dos! ¡Están quedando parados! ¡Zapatazos, zapatazos! ¡Semi! ¡Crack, crack! Se quedan parados otra vez. ¡Hanlo señores! ¡Hanlo señores! ¡Hanlo ahí! ¡Hanlo ahí ya! ¡Vayan por palomitas, porque esto se pone interesante. ¡Hanlo ahí! ¡Otro! ¡Portero! ¡Zapatazos! Steven Crack Crack ¿Por qué me sacaste esa abajo? ¡Claro! ¡Mentalo a él! Por 3 2 2 2 2 1 2 10 2 2 ¡Vamos! ¡Boderú! 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 ¡No se vayan! ¡No lo dejes! ¡No se queden parados! ¡No se queden parados! ¡Llegales! 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 ¡Presiones! ¡Llegales! ¡Dale, Alejandro! ¡Pum! ¡Vamos, chaval! ¡Dale, dale! ¡Buenos bolas! ¡Zapatazo! 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 ¡Lalo! ¡No! ¡Crack! ¡Crack! ¿Ya like that shit? ¿What you think, chat? Rate, 1-10 Relax and we're up, relax Jaco, take your time, be smart with me ¡No rush! No rush Lalo ¡Vámonos! 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 Coco, be smart, right, go ¡Vamos! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Es tuya, es tuya! ¡Rola alegre! ¡Monte! ¡Monte, fuerte el lastiro! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Get someone! ¡No! 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 ¡Vete a ese vato que está aquí! ¡Vete! 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 Llega para arriba amigo, vaya ahí, ya lo llevas. You ready? No, he's not ready. Conqueemos, conqueemos. He's not ready. He's not ready. All right. You ready? Vamos! Yeah! A3, A3! A3! No, A3! OUH! No, a3! No, a2! Pa2! Pa2, 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 Pa2! Ya, pa2! PII! Cu2! PII! ¡Prepare, prepare! ¡Prepare, prepare! ¡It's over there, bro! ¡Prepare! ¡Prepare! ¡Como, man! ¡Como, man! ¡Como, man! ¡Sin un lock, ¡Sin un lock! ¡Sin un lock, ¡Sin un lock! ¡Sin un lock! ¡Sin un lock! ¡Exactly! ¡What are you supposed to do? Let him hit you! ¡Prepare! 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 ¡Don't lose it back there! ¡You have to clear it! ¡Clear it! ¡Ey! ¡La mano! ¡Ey! ¡This same one! It's the same guy you gave a blue card to. It's the same one you gave a blue card to. Is it because I'm telling you to mark it? Because you know me? ¡Prepare! 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 ¡Sin un lock! ¡Vame! 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 I like the you some fácil man! No, you could start playing, rottling on you. ...where's the kicker. It's the car conductors. ¡Riot! Just stay in touch. ¡Nos vemos, ¡pueden es venir con el balón! No importa, mi jugador no tengo ningún hunko. Oh ¡No, esto es peligro! ¡Pelido! Hasta que queden a un jugador vamos a marcar a comienzos. ¡Ajá, já! ¡Ajá! 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 ¡Entró! ¡Vamos Chovil, no se vayan! ¡Inhalé! ¡Alta Chovil, alta Chovil! ¡Eso es Chovil! Cállate, cállate uno pues. ¡Pállalo! Ahí no pasa nada. ¡Qué chofe! ¡Let's go! ¡Espera, espera pues! ¡Vamos! ¡Ya, Kimmy! ¡Unos más! ¡Stres! ¡Arstoso! ¡Que déjole el balón! Ahora es la segunda vuelta. Si tú consideras. Si tú consideras. Si tú consideras tres. No entiendo. ¡Fue acá! ¡No! ¡No, po. ¡No le gustan! ¡No, no le gustan! ¡No le gustan! ¡No, no le gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No le gustan! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarjetazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Dos minutos más, dos minutos más. ¡Cobre el pase! ¡Papá! ¡Cobre el pase! ¡Cobre el pase ya! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Open up! ¡Open up! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Goo! Gracias por ver el video ¡Tres, dos, dos! 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 ¡Tres, dos! ¡Sex toys! ¡Crack! 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 Gracias por ver el video.